Vuelve, vuelve a Unquillo, vuelve a Unquillo y encima con aspiraciones de gobernar, de ganar las elecciones y de tomar los mandos y los comandos de la administración de esa ciudad tan bonita de nuestra Sierra Chica. Buenas tardes, bienvenido a todo Córdoba. Buenas tardes Freddy, de acá de Unquillo te saludo. Bueno, usted nos ha contado, ha estado del lado del Estado pero por parte de las fuerzas, ¿en qué fuerza estuvo y durante qué tiempo haciendo qué? Estuve desde el año 1984 en Fuerza Aérea y durante 32 años, los últimos 23 estuve en Buenos Aires. Pero siempre, siempre volví en la vacación a Córdoba porque al criar los chicos chicos y acá tenían los arroyos, los ríos, las sierras, así que siempre he vuelto. Pero definitivamente en el año 2011, cuando ya me vine a instalar, yo ya tenía la idea de retirarme desde el año 2011. Pero aguanté hasta el 2015 cuando fueron las elecciones presidenciales de Macri y ahí ya tomé mi camino. Y en esas vueltas a Unquillo, ¿qué notaba? Que hoy, por ejemplo, ya un tiempo ya instalado, ¿no es cierto? Y viendo las gestiones anteriores, ¿qué se puede hacer por Unquillo? Y yo cuando regresé en el año 2011, vine con un emprendimiento turístico porque conozco bien la zona y cuando no teníamos gas y teníamos problemas con el agua, pensé que era un tiempo. Pero ya cuando pasan 11, 12 años, ya digo acá, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Imagínate, yo a los 11 años, prendiendo el calefón, me quemé con mi hermano, ¿no? Se nos cayó un calefón a leña que teníamos a los 11 años y me quemé. Bueno, pasaron 50 años y todavía estamos con el calefón a leña, no hay gas, no hay gas acá. Estamos muy limitados en esos recursos, también estamos limitados con el agua, por eso no hay tanto desarrollo como nuestras ciudades vecinas, como Cerro de Ceballos, Mendeolaza, Villa Allende. Entonces, sumado a eso, en el año, en tres años, sufrimos una ola de robos increíble que no se ha detenido nunca. Así que... Luis, le hago una pregunta, desde una intendencia, ¿se puede hacer algo por esto último que mencionaba, por los robos? No hemos hablado mucho de inseguridad con los candidatos cuando se han presentado, pero ya que usted lo mencionó, es más, creo que es el primero que habla de inseguridad. ¿Qué se puede hacer desde un municipio para mejorar la situación que es un flagelo para los vecinos? Sí, sí, el empobrecimiento genera mucha desigualdad y al faltar el trabajo, la gente no tiene quizás otro recurso que salir a delinquir. Pero, si bien es una responsabilidad provincial la seguridad, como la droga, hay recursos del municipio que se pueden orientar para disminuirla. Por ejemplo, iluminar más las zonas. Si bien nosotros tenemos cuatro cámaras, al ser una ciudad que está desarrollada a los costados de la ruta, poner las cámaras de ingreso y egreso como las tiene Villa Allende, un centro de monitoreo, es cuestión de una decisión política y destinar fondos para eso. El delito, que yo estuve en el centro de monitoreo la semana pasada de Villa Allende, que cuenta con 153 cámaras y 8 cámaras para patentes de vehículos que ingresan al ejido municipal, eso disminuye un montón la prevención. La iluminación también. Acá nos cuesta mucho porque en las sierras tampoco tenemos una buena señal. Pero yo recuerdo que en una comisión de la Fuerza Aérea, la Argentina llevó a Naciones Unidas la luz. Entonces digo, ¿cómo que lleva la luz? Y sí, porque ahora donde no hay luz se puede poner un poste, se puede poner un foco de LED a energía solar. Y eso no es un impedimento tan grande para iluminar esas cuestiones que no tienen luz. Luis, en eso que estás hablando de la cuestión de inseguridad y este plan que tenés diseñado y armado, o este proyecto que tenés diseñado en caso de ganar las elecciones, parte de tu equipo es gente que está especializada en el tema. O sea, que sabe de lo que se tiene que hacer, sabe de qué se está hablando. Mirá, el jefe de seguridad, del monitoreo de la localidad vecina, vive en Unquillo. Y el jefe, el encargado de todas las rutas de alerta temprana a la policía que está a cargo del municipio vecino, vive en Unquillo. Y tenemos ya las empresas de monitoreo, porque ellos ya están en un nivel que luego el paso que sigue es la identificación de rostro. Y nosotros todavía no hemos empezado, así que tenemos el apoyo total, no solo del municipio vecino, sino del equipo que me apoya a mí como candidato a intendente. Yo pertenezco a la generación 23, que me apoya Horacio Rodríguez Larreta, y le hemos presentado el plan y tanto un par de proyectos más que han sido aprobados. Así que tenemos una confianza total en la seguridad del vecino. Te voy a ilustrar una situación sencilla. O sea, ayer a la mañana estuve visitando a una vecina que hace un mes, unos ladrones en la puerta de la casa, aparte de asaltarla, le tiraron un escopetazo en la pierna, perdió el dedo, por supuesto, y le quedan 30 perdigones en la pierna. Y en su casa, a 300 metros de la redonda, no hay luz. O sea que es algo básico porque está a tres minutos del centro y hay muchas zonas así. Luis Rodríguez, muchas gracias por su tiempo, por permitirnos en esta charla conocerlos también y acercarnos un poco a Unquillo, como lo venimos haciendo en Camino a las Urnas. Gracias por su tiempo, Luis. Rodríguez, candidato a intendente en Unquillo. Y hablando de...